Cali Producción Somos una empresa de extensa trayectoria dedicada a la creación, organización, producción y logística de eventos sociales, empresariales y corporativos Nuestro equipo está conformado por un gran grupo de profesionales que colocarán a su disposición toda su experiencia en el mundo de la música y el arte visual garantizando de esta manera calidad en todos los aspectos tanto artísticos como organizativos con gran variedad de música, modelaje y representación de artistas Cali Producción Proponemos una amplia gama de servicios en la planeación de sus eventos para los cuales ejecutamos la programación y diseño de conciertos contratación de artistas famosos, nacionales e internacionales Cali Producción 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.